Miren lo que llegó a mis manos. Este testimonio gráfico de que ya somos más de 100.000 suscriptores en mi canal de YouTube. Y esto llega en un momento muy especial porque estamos a las puertas de cumplir 35 años de carrera. Es puro cariño de ustedes. Nada, muchas gracias porque ya estamos conectados. Probablemente o seguramente vamos a seguir siendo muchos más en esta comunidad. Muchas gracias. Un beso.